Autoridades van, autoridades vienen y mi actividad no estaba tomada en cuenta. Aunque viene dentro del 18 constitucional, que dice que la pérdida de libertad física no implica la pérdida de libertad de expresión. Y pues no, no lo tomaban como un programa sustantivo en la cuestión de la reinserción social. Ahora sí, y eso me da mucho gusto, valió la pena el esfuerzo. Entonces, usted trabaja con personas de diferentes rangos de edad, que vienen siendo los adultos y los menores, obviamente. ¿Qué vivencias ha tenido con cada uno de ellos? Bueno, con los adultos no hay mayor problema. Desde los centros estatales hasta los centros federales he trabajado con todo perfil. Y también con los menores infractores, ahí sí es un poquito más duro, porque el menor infractor no tiene, no respeta los lineamientos y las normas. Es un poquito más salvaje, bastante salvaje. Entonces, y principalmente ahora, no hay respeto, no hay valores. Entonces, la autoridad, ya sea del padre, del maestro, el menor infractor, la restringe, digo, la marca mucho, la rompe. Y son muy, muy especiales los menores. Así es. Y en materia de prevención del delito, ¿eso impacta mucho en las personas que están privadas de su libertad? Bueno, pues principalmente la prevención del delito al interior de las prisiones es para que no vuelvan a reincidir, no vuelvan a volver a cometer situaciones. Precisamente tengo un monólogo, ahorita con la situación del narcotráfico y toda esa cosa, el consumo de drogas. Escribí un monólogo que se llama El último grito sobre uso y abuso de la cocaína. Y la estoy representando al interior de los centros federales y de los centros estatales que me la piden como prevención del delito. Sí, y es algo que se generó por medio de las vivencias de los propios internos. ¿Y cuánto tiempo lleva presentando este monólogo? Este monólogo, ya son seis años, ya voy para 600 representaciones. ¿600 representaciones? Sin ninguna placa, no hemos develado ninguna placa, pero ya son bastantes. Bueno ya, eso se tiene que hacer, porque aparte este año es año de usted, es un año de reconocimientos como padre del teatro penitenciario. Muchas gracias. Entonces se tiene que hacer año 2010, año del maestro Jorge Correa. Ah, qué bonito, muchas gracias. Y ahorita estamos hablando sobre su monólogo, El Último Grito. ¿En qué lugares ha presentado o le gustaría presentarse? Pues a mí me gustaría llegar a todo mundo. Afortunadamente los fines de semana, cuando no ando fuera del DF, que ando al interior de la República, en los centros, tanto estatales como federales, lo presento para niños, para jóvenes de secundaria y de prepas y universitarios en las universidades, la nacional, la Autónoma de México, la Universidad de Veracruzana, los CONALEPS, los SESITS, y teatro para jóvenes de secundaria y de prepas que me den, como es el, los teatros comerciales, como el Fufru, la Casa Jaime Sabines, el Forgo San Ángel, todos esos teatros donde van los niños, donde se hace teatro para jóvenes, ahí represento el monólogo. Entonces, usted ahorita nos está diciendo que va dirigido a cualquier tipo de población. A cualquier tipo de población. Sí, yo quisiera llevarle a todo mundo, a todo mundo. Es un monólogo bastante fuerte, impresionante. Yo bajo, cada vez que lo represento, bajo de kilo, kilo y medio, por el desgaste. Es muy fuerte. Sí, sí, eso es exactamente lo que iba a decir en ese instante. Yo ya tuve la oportunidad de irlo a ver en un teatro aquí en la Ciudad de México, y suda, pero peor que en el gimnasio. Así es. No, y aparte sí, como está muy fuerte, pero lo personalmente me pareció fenomenal. Está muy bien hecho. Muchas gracias. Y muchísimas felicidades, ¿eh? Aprovechando la ocasión, me encantó. Pero cuéntenos de cómo surgió esta obra. Bueno, esta obra precisamente nació porque iba a haber un programa de prevención del delito en una delegación. Entonces, algún jefe en ese entonces me dice, tú que haces teatro, ¿por qué no escribes algo de prevención a las adicciones? Y efectivamente me agarré, no tenía yo computadora y todo lo hice a mano, y le pasé el monólogo. Lo hice en cuestión de dos horas. Ah, lo escribí. Yo ya tenía el tema por un amigo actor que vivió esa experiencia y se lo entregué. Y lo leyó, y lo hizo a un lado, y me dice, esto es apología a la droga, no va a funcionar. Escríbete otra cosa. Las cebollitas y el patito feo, no sé qué, tantas cosas. Y ahí lo dejó y yo lo retomé. Se hizo esa semana de prevención del delito. Y yo lo otro escribí, me lo aprendí, y hasta la fecha llevo casi 600 representaciones en toda la República. Centros estatales, centros federales, hospitales, universidades, de todos lados. Entonces, por lo que nos está diciendo, nos estamos enterando que está basado en hechos reales, en la vida de un actor. Sí. Sí, omito su nombre por respeto, pero es un tipo que yo admiro muchísimo, porque se rehabilitó. Ah. Se rehabilitó. Y luego me acompaña a centros estatales por ahí, por Baja California, enlazo testimonio. Y yo represento el monólogo, entonces vamos equilibrando. De la mano, sí. Y, perdón, es que... Además, sabemos que usted fue recientemente a la Colonia Penal Federal de Islas Marías. Maravilla, esa Colonia me cautiva, me embruja. Ya no es Colonia, ahora es Centro Penal Federal de Islas Marías. Tiene algo maravilloso, aparte los internos que están ahí tienen otro perfil, es otro... Otra la entrega, otro el entusiasmo. Eso no es. ¿Y qué experiencias nos podría contar sobre este viaje que me imagino que ha de haber sido extraordinario para usted? Bueno, es que como son diferentes módulos o campamentos, como le llaman, tuve la oportunidad de reencontrarme gente que yo había conocido en centros estatales. Exactamente. Y el recibimiento fue maravilloso porque... ¡Eh, George! ¡Eh, profe! Y eso, que te lo dé el interno, que te lo manifieste el interno, no lo pagas con nada. Con nada, con nada. O sea, eres querido por el interno, reconocido, apapachado, son afectuosos. Así es. Nacho, otra vez, el tiempo se nos está yendo rapidísimo. Entonces nos están diciendo que otra vez vamos a ir a una brevísima pausa. Pero antes de eso, ¿por qué no? Síganos diciendo algo más. Otro. Para que gustemos de su trabajo. Otro texto, otro texto penitenciario. Perdón. Perdóname tanta familiaridad. Acabamos de conocernos y me he permitido llamarte don José. Así tan confianzosamente. Pero es que eres de esas personas con las que se establece rápidamente una corriente afectiva.